Curso de inversión pasiva indexada en Quiero ser rico. Un curso con 10 clases en el que vemos todas las claves más importantes, las claves más importantes de la inversión pasiva y la inversión indexada. Veremos qué es la inversión pasiva, qué es la inversión indexada, veremos cuáles son las diferencias y qué es una estrategia pasiva e indexada. Veremos diferentes tipos de índice, qué son los índices, cómo funcionan, cómo funciona el efecto del interés compuesto aplicado a un índice, aplicado a un fondo de inversión y aplicado a esta estrategia, a esta forma de invertir. Veremos cómo seleccionar los activos que van a componer nuestra cartera de inversión, veremos cómo distribuir estos activos, cómo distribuir nuestro patrimonio en esta forma de invertir, en esta estrategia pasiva e indexada. Y veremos diferentes recetas, diferentes carteras, como la cartera Vogel, como la cartera Permanente y otras carteras menos conocidas, menos populares, pero que también son igual de rentables y que nos aportan ciertas ventajas, ciertas diferencias respecto a otras formas de invertir. También veremos cómo aportar capital, cuál es la forma ideal de aportar capital a nuestra estrategia de inversión, cuándo debemos rebalancear y cómo debemos rebalancear nuestra cartera. Todo ello para construir nuestra estrategia de inversión, una estrategia que podemos llamar construir nuestro propio Road Advisor. Todo ello en este nuevo curso de la Academia de Quiero Ser Rico. Ya sabes dónde encontrarme. Te espero. Te espero.